Hola, ¿cómo están? Aquí está Marisol, una vez más con ustedes. Les envío un besote a cada uno de ustedes. Hoy el video va a ser interesante, pero hoy no se va a tratar ni de organización ni de limpieza. Hoy se va a tratar de una ropita que me mandó la compañía Shine, que ustedes saben. Hay que también cumplir con nuestros deberes, mostrarles las cositas que ellos nos dieran a nosotros para que ustedes también se los motiven y también se vean bonitas, como siempre les digo. Aquí yo voy a incluir una ropita, no es mucha, pero creo que una faldita blanca que compré y un pantalón blanco que compré en el Google. Se los voy a mostrar también para incluirla, para que ustedes también tengan ideita de cómo vestirse en este verano. Aunque aquí la temperatura en Puerto Rico está súper caliente, cosa que me encanta. No puedo dar complejo, entonces yo prefiero mejor el verano. Así es que yo les voy a mostrar las cositas que me envió Shine y vamos a mostrarles. Este fue uno de los pantalones, como les dije, fueron cuatro piezas, pero yo estoy feliz porque gracias a Dios todas las cositas me gustaron. Y este es uno de ellos. Voy a ver si se los pongo porque ahorita creo que me voy a ir de pachanguita y creo que esto es lo que me voy a poner en el día de hoy. Así es que esto es el... La camisa es, aparte, la camisa la compré en una tienda que se llama The J. Cruise. No es tan barata, pero a veces ponen especiales. Esta es una de ellas. No es de Shine, pero el pantalón sí es de Shine. Miren qué chulo queda. A mí me encanta, de verdad, que a mí me encantó cómo quedó el pantalón. Porque, como les digo, siempre les digo, las que tenemos barriguita, porque todas siempre tenemos barriguita, pero si es como para una camisita por dentro, a mí, de verdad, verdaderamente me encantó. Y no tiene que ser por dentro, también pueden ponerse una camisita por fuera, con unos chantecitas altas y ya nos vamos. Así es que lo importante es, nos sentimos cómodas. Y a mí esto me encanta porque, en verdad, es súper cómodo el pantalón. A mí me encantó. Déjenme ver si les puedo poner un poquito más para que lo vean. Ahora, esta es la ropita. Yo les voy a mostrar la de la compañía Shine primero. Este pantalón también es de Shine. A mí me encantó. Eso sí les voy a decir la verdad. Yo lo cogí medium, pero me quedó grande. O sea, si lo van a comprar, cójalo en del size. Ustedes saben que a veces les digo, es mejor coger un size más, pero cuando les digo que cojan el mismo size, porque deberíamos el mismo size. Pero les voy a mostrar primero la ropita y ya después, al final, pues yo les muestro como que me lo puse. Esto fue otro de ellos, súper bellos. A mí me encanta. A mí la compañía Shine, en verdad, en verdad, en verdad, que las ropas no es cara. Lo bueno es que no es cara. 3B, bueno, bonito y barato. Así que yo estoy encantada porque, en verdad, las cosas de Shine son muy buenas. Este fue otro de ellos, medre, que descanto también. A mí me encantaron porque así es como a mí me gusta vestirme. Ustedes saben que ya cuando estamos por ahí en edad, tampoco no es que nos vamos a vestir demasiado estrambóticas. Entonces, uno tiene que vestirse que se vea uno elegante, pero que se vea uno bien y que no... O sea, hay que estar bien ubicado cuando se trata de vestirlo también. Yo pienso que este también me encantó, me súper encantó. No le han cogido ruedos, pero les quiero llevarlo para que me le cojan ruedos. Pero yo misma le corté. Ustedes saben que yo con mi DIY ya yo le corté porque me quedaba demasiado de largo. Así que para que sepan, queda muy largo aunque se pongan chacletas altas. Pero hay remedio. Pueden cortarlo o llevarlo a un sitio. Si ustedes saben cortar, pues mucho mejor. Pero yo en este caso, pues, le corté yo misma, pero obviamente lo tengo que llevar para que me le arreglen bien el ruedo y quede bonito. Porque en realidad este me encantó. Precioso. Y bueno, que son bien baratos. Y eso es lo que estamos nosotras buscando. Lo barato. Entonces... ¿Ves? Fueron solamente... De Shine fueron solamente esas cuatro piezas. Este trajecito también, ¡ay! Me encantó porque es súper sueltecito. Entonces, este, pues, como pueden ver ahí, este también fue de ahí. Me lo voy a medir ahora un momentito, por lo menos así rapidito, para que me lo vean puestos y se me motiven ustedes también. Otra cosa, eso fue lo único de Shine. No fue mucho, por eso quise añadirle estas cositas que compré también en el Google, como les había dicho antes. Terminamos de allá. Entonces, esta faldita, yo quedé encantada con esta faldita. A mí me encantó. Y creo que en el Google el color era, creo que azul. Y tenía el size, el precio que decía $7.99. Yo lo compré por, si calculan, $7.99 y mitad de precio. Lo compré por mitad de precio. Y esta faldita queda preciosa. A mí, yo me la van a ver puesta. Y creo que las falditas blancas ahora están bien a la moda, ahora, para este verano. Así es que pienso yo, yo no soy de moda, pero hay que ubicarse también en las modas. Esta me encantó también. Miren qué bella. Miren qué chulita. Esta también la compré yo en el Google. Miren, en el Google. ¿Y quién dice que esto es de el Google? Y miren qué chulería. Miren qué bella. Esta es también de la Google. ¿Vieron? Yo creo que ahí no hay ni $100 en todo esto que hemos estado comprando. ¿A quiénes les pasa que a veces se van a ir de compra y se van al gol? Y hay veces que gastan $200 y $300 en tres piezas. Hay que saber comprar. Este, bueno, esta se la... Ay, perdónenme. Esta se la voy a mostrar, pero en realidad no esta. Es con esta, pero esta es de J. Cruz. Es una tienda que tampoco no es muy barata, pero la tela es muy bella también. A mí me encanta. No me la he puesto todavía. Bueno, apenas ahora me las... Ahora apenas me las entrené. Pero esta también es de J. Cruz. Y miren qué chulita esta queda. A mí me encanta el material. Esa, bueno, ahí es... Ustedes saben, hay que darse un poquito de todo. Hay que darse sus buenos gustitos de vez en cuando. Estas que están aquí sí son de J. Cruz, pero me encanta la tela porque es buenísima. Ya con esto yo no tengo que comprar por bastante tiempo un estilo de camisa de esta. Entonces, esa es, con esta que tengo puesta, pantalón. Este pantalón, miren qué bello. Este pantalón precioso. Miren qué chulería de pantalón. Y es un pantalón de buena calidad y también pasó lo mismo. Creo que estaba 7.99, pero como era azul, me salió en la detención. Así que se encontrarán imaginados. ¿Cuánto no sale un pantalón si todo esto en estas tiendas caen? Un pantalón de estos fácilmente puede salir, hay veces hasta 100 dólares. Porque, verdad, son de buena calidad. Y eso es lo que yo busco cuando yo voy a la Nube. Que cuando son de tiendas buenas, pues vale la pena. Porque tú lo compras usado, pero a la misma vez, como es de buena calidad, pues te va a durar más. Entonces, por eso es la razón que me encanta comprar en la Nube. Esto fue lo que yo compré. Yo tengo que mostrarles también. Ahí les tengo la caja de cosas que compré. Se las voy a mostrar rápido, pero no las quiero en el video, ¿me entiendes? Porque como es de esta compañía, no quiero añadir más cosas. Pero aquí les tengo, que había salido un video, ¿se acuerdan? Que les mostré todas las cosas que tengo. Van a venir buenos DIY, buenas manualidades. Van a venir buenos videos. Ténganme en paciencia, ténganme en paciencia. Van a venir buenos videos. Pero este por lo menos va a ser un videíto un poco más cortito. Porque es de las ropitas que les mostré. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerme la ropa para que ustedes más o menos vean. Y pues se me motiven. Y yo ponerme la ropa para que ustedes por lo menos tengan ideita. Y bueno, se me motiven y vayan. Y otra cosa que les voy a decir. Shine In tiene tremendo descuento. Así que si ustedes no están obligadas a comprar, pero las que estén interesadas en comprar. Simplemente lo que tienen que ir es directamente debajo de la caja de información. Que mucha gente como se me pierde y no encuentran esa cajita de información. En donde yo pongo todas mis redes sociales. Todas las informaciones, algunas recetas. Toda esa información yo siempre se la dejo ahí debajo. Y ahí va a estar la compañía de Shine In por si quieren irse al website directamente para que vean toda la ropa que ellos tienen. O si están interesadas en algún pantalón que me vieron que yo les mostré. Lo único que tienen que hacer es simplemente ir y cliquear. Y allí los va a llevar directo. Así que va a tener un buen descuento también las que compren. Así que espero que se me motiven. Vayan y pasen y compren cositas. Porque mientras más compren, más cosas que ellos me mandan. Y les voy a mostrar una última vez. Como siempre les digo, usen el audio. Porque tengo el aire prendido. Está demasiado caliente. Y si lo apago con las lámparas que tengo de la cámara. Con las lámparas de grabar, lamentablemente. Voy a estar sudando y no puede ser. Así que usen otra vez, una vez más. Porque si van a escuchar el sonido del aire acondicionado. Miren qué chulería. Les voy a mostrar por última vez. Cómo es que queda el pantalón. Miren desde abajo. Miren qué nice. Yo creo que debería de mover un poquito más mis mesas. Un chin nada más. Y miren qué chulería. Miren cómo queda en la parte de abajo. Me encantó. Este pantalón me encantó. De verdad que se los voy a recomendar. Me encantó. Miren en la parte de atrás qué bonito queda. Miren qué nice. Me encantó cómo queda. Aquí tengo unas chancletitas. Pero estas chancletitas son de TJ Mash. Las tengo hace tiempo. El cuero con así ropita así casual. Estas son, me costaron $29, $29 en TJ Mash. Las tengo hace unos varios años ya. Entonces el pantalón. Miren qué chulería. Me encantó. Este es de Shine. Así que ya como saben. Pueden irlo a comprar. Quieren irlo a comprar. Simplemente vayan y cliquen allí. Lo compran. Y con un buen descuento. Así que miren qué chulería. A mí este me encantó. Ya creo que me lo he puesto como dos veces. Miren qué chulo. ¿Vieron? Qué nice. Ok, ahora voy a presentar. Miren este. Ay, ay, ay. Este es con la misma camisita que les mostré. La camisita pink. Que es bien, un pink bien clarito. Vieron que me la puse con el otro pantalón. Que es casi de los mismos colores. Y ahora combiné la misma camisita pink. Compré en otra tienda. Con este otro pantalón de Shine. Bueno, digan ustedes si esto está verdaderamente precioso y chulísimo. Sí o no. Como les digo, cada cual tiene su estilo de vestir. Así es exactamente como a mí me encanta vestirme para que uno lo que elegante. Este sea cuando uno va a una reunión. Ustedes saben, han visto. Todas las que me siguen por Instagram saben que a mí la pachanga me gusta. Y aprovechando más el verano que es tan corto, hay que aprovecharla. Así es que cada pachanguita que hay por ahí hay que disfrutar. No solamente es limpiar, no solamente es organizar. También nosotras tenemos que siempre vernos tan chulitas también. Así es que miren qué belleza. Estamos hablando con la misma charleta. Otra ideita que le puedo dar. Yo no soy muy experta en moda. Me encanta vestirme bien siempre, pero no soy experta en moda. Pero sí lo que les puedo decir es que los colores neutrales se ven súper bien también. Y nosotros por lo menos nos estamos pasadas por ahí de los 40 para arriba. Creo que los colores así bien orgánicos, colores así claritos, como que les saltan más, pienso yo. Entonces tener colores, como vieron, con este pantalón yo pude combinar este pink. Puedo combinar el otro blanco, el otro color beige que compré también. O sea, si tenemos colores así naturales, colores bien claritos, yo creo que también se nos hacen muy fácil. En el colo menos, denme un segundo, me están tocando, no me diría. ¿Cómo íbamos? ¿Dónde íbamos? Me perdí. Ok, entonces como les iba diciendo, tener colores claritos en la... Para uno no tiene que estar en las tiendas que puede combinar el pantalón. Simplemente tener colores claritos o un blanco. Tener hasta un negro siempre en la percha. Tener colores claritos, color beige, color pink clarito. Colorcitos así, cosa de que cuando tengamos un pantaloncito así de colores, pues no tenemos que irnos locas a irnos a las tiendas a comprar. Ya las tenemos organizaditas y nuestras cosas. A mí este es muy bonito. Yo estoy bien contenta. A mí me encantó. Y me encantó la tela. Miren qué chulo. Yo misma le corté porque en vela estaba muy largo. Como les digo, cortenlo, llévenlo a un sitio, yo lo voy a hacer. Aunque no se nota, miren, lo corté y si pueden ver, no se nota, no se nota tanto que se cortó, pero es mejor pues coger el ruedito y así pues lo usamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está bien caliente. Muchachas, de verdad que está bien caliente, rico afuera, está pasando, ¿verdad? Entonces, miren qué chicas, estoy bien feliz con este pantalón. Me encantó, miren qué chulo. ¿Vieron? Miren qué chicas. Y muchachas, miren, yo me tuve que hacer una trencita. Yo siempre ando con trencita porque, miren, me hice una trencita ahí chulita la parte de atrás porque en realidad no se aguanta el calor. Miren este. Y en realidad les había dicho que el pantalón supuestamente deberíamos de cogerlo un size que somos, por ejemplo, que el size que sea, pero yo no sé, ustedes coméntenme. Yo para mí, yo me siento cómoda porque este tipo de pantalones, estilo vallecito y no se debería usar tampoco al extremo demasiado despegado, pero yo pienso que sí lo voy a usar. Pienso que sí lo voy a usar en este mismo size medium porque tal vez si lo pido medium, si lo pido small, no sé. Tal vez, miren, ven en esta parte de aquí. Me da miedo. ¿Vieron atrás? Que no vaya a ser porque aquí, vieron, me quedó exactamente como debería de quedarme. La parte B, me quedó estilo baggy. No sé ustedes, díganme, ni sé, pero pienso que opinen ustedes. Si en realidad ustedes creen que el pantalón me quedó exacto, que me quedó, como les digo, no debería de verse demasiado de apretado, demasiado de ajustado porque es estilo baggy. Y como pueden ver, miren qué lindo. Pero ustedes comenten. Si ustedes ven que es muy grande y ustedes desean mandarlo a pedir, entonces si ustedes creen que el pantalón me queda bien, que no se vea grande, que se me vea perfecto, o entonces ustedes lo van a coger, entonces el salto de, si no se me vea perfecto. Chulería. ¿Vieron cómo queda en esta parte? Miren qué lindo. Tiene como unos filitos aquí y lo bueno es que estos pantalones de aquí son, pero demasiado de cómodos. Demasiado de cómodos. Me encantó. ¿Vieron? Este tipo así. No me vaya a agarrar yo aquí. Este tipo así de chancletas. Me encanta porque este tipo así de chancletas pues lo podemos usar para cualquier ocasión. No tenemos que estar en piernas gastando tanto. Así que eso es un buen consejo. Miren. Y me les subo. Ay, yo pienso que sí me encantó. Así que pídanlo, 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 porque en realidad no se van a arrepentir. De verdad que no se van a arrepentir. Que da chulilísimo. Ok, aquí tenemos el otro traquecito también. Miren qué sueltecito es. A mí me encantó. Ya me lo he puesto un montón de veces. Es bien sueltecito. Este le pueden coger el size que ustedes son. Si son small, cojan un small. Si son medium, cojan un medium. Si son large, lo pueden coger large. A mí este me encantó. Es bien sueltecito. Miren qué chulo queda. Sueltecito, miren qué chulería. Este me encantó. Miren, miren qué dalguito, qué da bien chulito. Sueltecito, chulito, cómodo ahora para el verano. Así que vayáis maldadas y cómplenlo. Está bien chulo también. Muy bien, que nice. Ahora, ya esto era lo único que les mostré de la compañía Shine, que fueron cuatro que me enviaron. Ahora, vámonos con los pantalón blanco y el pantalón blanco de Google y la palpita. Ok, ahora, esta va a ser la última, que fue el pantalón que les dije que compré en el Google. Miren qué nice. Solamente lo único que necesito es dar una planchadita y ready to go. O sea, en resumen es que no necesitamos nosotros ni la gastar tanto dinero. Eso es lo que yo siempre digo a todas ustedes. Miren qué chulería este. Me encantó. Déjenme tomar agua porque, aunque tengo el aire acondicionado, pero como que sí está caliente. La temperatura está, hay que tomar mucha agua. Oh my God, yo quedé loca con este. Miren qué nice. Miren qué belleza. ¿Vieron qué lindo? Me encantó. De verdad que me encantó. Yo soy. Y eso, como que esa trenza está como con calor también. Ay, muchachos, yo me muero de la risa. Porque estoy mirando que esa trenza está como parada por todos lados. Yo siempre les he dicho a ustedes que a mí relajo me gusta. Así es que van a tener que coger, verse el videíto completito y ver esa trencita que está para arriba. O esa trenza. Yo no sé si esa trenza o tiene frío o tiene calor. Pero es de que está para, está para. Pero miren qué belleza. Yo creo que después de este video me lo voy a poner yo. Esto me lo voy a poner yo. Le voy a dar buena paleta. En lo que sí conocemos en Puerto Rico. Es cuando tú te gusta algo y lo quieres usar mucho. A mí esta me encantó. Miren esta palita. Y me gusta esa hinchita. No importa. Porque, como les digo, ustedes saben. Yo tengo un poquito de pompis. Entonces, como que no me gusta que tampoco se me vea como demasiado exagerado. Yo pienso que para la edad de nosotras, pues, yo creo que no tenemos que vestirnos tan estrambóticas para uno poder usar tropa bonita. Entonces, miren. ¿Quién dicen que esta camisa? ¿Quién dicen que esta camisa es de la Google? Miren qué chula. Miren qué linda se ve. Y es de el GoWeo. Miren qué nice. Y la palita es también del GoWeo. Así es que quiere decir que aquí yo no pagué ni, digo yo cuánto, ni 8 dólares en las dos cosas. Y lo bueno es que es de calidad. La palda es de calidad y la camisa es de calidad. Así es que, en pocas palabras, esto quiere decir que las personas que donan las cosas, se cansan de ellas y no las quieren, otras personas pueden aprovechar. Así es que, miren, que chula que linda. Ya llegó la hora de la despedida. El video, espero que les guste, espero que se me motiven. Van a venir buenos videos de organización, de limpieza, de más hacks, que son los que a ustedes les gusta. Pero como siempre les digo, también hay que mostrar ropita porque no quiero que tampoco se me obsesionen también simplemente con la limpieza. No para nada. Hay que darle un poquito a cada cosa. Hay que cuidar nuestro hogar, hay que cuidar nuestra familia, pero también hay que cuidarse uno mismo. Así es que, muchachas, muchachos, yo las voy a dejar. Yo espero que se hayan motivado. Espero les haya gustado. Como siempre les digo, debajo de la cajita de información están todos los links de las cosas que les mostré de la tienda de Shine. Si están interesadas, lo único que tienen que hacer es simplemente cliquear a cada una de ellas y irles a comprar. Así es que, espero lo hayan disfrutado. Las nuevas que no se han suscrito, lo único que tienen que hacer es simplemente, simplemente, suscribirse aquí al canal de Marisol. Porque las que me conocen saben que hasta por Instagram todas ustedes me siguen. Las quiero muchísimo. Les envío un besote bien grande a cada uno de ustedes. Chao. Chao. Chao.